En un avance informativo de último minuto, diversas cadenas de supermercados arrancaron este jueves con el programa Compra Precio del Inespre, ofertando a las familias dominicanas productos de la canasta básica a bajo costo que comercialice el organismo estatal. Pedro García, líder de abarrote comestible de Sirena, uno de los ocho establecimientos que integran el plan, calificó el inicio de la campaña de excelente y con una muy buena acogida de los clientes. Sí, tuvimos un gran flujo de clientes y acogieron los productos de una forma bastante positiva. Mayormente, como nosotros somos una cadena de supermercados, nosotros teníamos todos estos productos de la canasta familiar, simplemente fue el montaje de estos productos para que los clientes los pudieran identificar automáticamente y llegaran a nuestro supermercado. Los combos han generado opiniones encontradas en los consumidores. Yo digo que por lo menos la tarjeta o los 1.500 pesos era mejor, pero que yo no he experimentado las cosas de los combos, todavía no he experimentado eso que yo no he ido, eso es lo que yo tengo. Era mejor la tarjetita esa con 1.500 pesos, porque ahí tú estás limitando a la gente a que coma eso y esos productos que ellos están ofertando, no es una cosa de primera, o sea, eso para mí no llena la expectativa. El programa surge a través de un acuerdo del Instituto de Estabilización de Precios y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. El anuncio del presidente Luis Abinader en el que se disponen 3.475 millones para mitigar la inflación internacional es bien valorado por comerciantes mayoristas. Ese es el mejor presidente que ha pasado en la historia de la República Dominicana, porque es un hombre que se preocupa por la masa de abajo y por lo de arriba también. Productores entrevistados por The Último Minuto explicaron que el precio de un saco de arroz de 125 libras ronda actualmente los 3.000 pesos y la harina de trigo en colmados a 45 pesos la libra. No, eso está muy bien. El gobierno está tratando de que las cosas puedan, usted sabe, uno poderla llevar, que no está fácil. Bueno, yo considero que a los que se suiciden van a estar bien puestos, bien, para que le den precio a la gente. Y estar pendiente de eso, de los que se les den subsidios, que también ayuden a los otros, porque a veces lo quieren coger todos. Estuvo con ustedes, Yagmi Minaya.